La deshidratación ocurre cuando nosotros perdemos más líquido de que ingerimos y ese puede ser una causa de muerte. Además, esa afección ocurre más en niños y en personas adultas mayores. ¿Lo sabía? Por esta y otras razones te voy a enseñar qué es la deshidratación. También te voy a enseñar cuáles son las causas principales que conllevan a una deshidratación. Y por último, te voy a enseñar cuáles son los primeros síntomas que comienzan a aparecer cuando tu niño está deshidratado. Yo soy Carlos Quezada, el enfermero, y te doy la bienvenida. Quiero ser enfermero. Y especialmente a este videotutorial donde vas a comenzar a aprender cada uno de esos puntos que son importantes para que puedas ponerlo de manifiesto en tu niño. Si eres nuevo, suscríbete. Una de las principales causas que conllevan a una deshidratación severa es la diarrea. La diarrea es una afección o una alteración intestinal la cual puede ser causada por parásitos, virus y también por bacterias, entre otras afecciones o enfermedades. Y si esta va acompañada de vómito, entonces la deshidratación va a ser más severa. ¿Lo comprende? Cuando se acompaña la diarrea y los vómitos, entonces la situación se va a poner más peligrosa. Y si tú estás viendo que eso está ocurriendo en tu niño, te recomiendo de que preste atención a esa situación y lleve a tu niño a tu médico más cercano. Otra de las causas que también nosotros debemos de prestear atención es el exceso de orina en nuestro niño. Si tú eres padre o madre y estás viendo este tutorial, debes de poner eso en práctica porque si tú reconoces que tu niño cada cierto tiempo debe de cambiarle los pamperes porque está orinando mucho, pero en un momento ya te ha dado cuenta que tu niño no está orinando, ese es un signo de alarma. Aparte de la orina en exceso, aparte de la diarrea y los vómitos, hay otro puntito que es de mayor importancia, aunque no es tan común, y es la quemadura. ¿Lo sabe? La quemadura es una versión donde se va a perder la integridad de la piel y por medio de la piel nosotros podemos deshidratarnos bastante. Si tienes preguntas, me lo sabes debajo en la caja de los comentarios que con gusto vamos a interactuar. Entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas que comienzan a aparecer cuando nuestro niño está deshidratado? Ya conoce qué es la deshidratación, cuáles son las principales causas de deshidratación, especialmente en niños. Ya está preparado para conocer los primeros síntomas que comienzan a aparecer cuando tu niño está quedando en deshidratación. Si has conocido alguno de esos por tu experiencia como padre, hámelo saber debajo en la caja de los comentarios. Y ahí vamos. El primero de los síntomas es los labios y la boca reseca. Tú conoces que tu niño siempre tiene los labios humedecidos, pero en un momento tú sientes resequedad en su labio y sabes que tu niño está vomitando y tiene diarrea, debe de prestarle atención y debe de llevar a tu niño a pediatra para que se le pueda realizar una serie de análisis y revisar si realmente tiene una deshidratación. Pero aparte de los labios resecos, hay otros síntomas que también tú conoces. Tú sabes que tu niño por cualquier cosa, cualquier movimiento está llorando y ve que le gotean lágrimas, que sus ojos están humedecidos. Pero en aquel momento tu niño está irritado que otros síntomas y no le iba a dejar para último. Porque cualquier movimiento se irrita y llora, pero no tiene lágrimas. Ojo, es uno de los síntomas más importantes. Pero también hay un síntoma que frecuentemente aparece y podemos ver, podemos observar. Es las mejillas y los ojos un poco hundidos. Tú conoces la forma del cráneo de la cara de tu niño, porque eso lo digo siempre. Pero cuando tú ves esa situación, eso te debe de llamar la atención. Si tienes preguntas con cualquiera de estos síntomas que te he presentado, que son los más comunes en deshidratación con los niños, hámelo saber debajo en la caja de los comentarios. A propósito, suscríbete y comparte ese episodio en tus redes sociales para que también tus amigos como padres puedan proteger más a su niño.